Hola gente, ¿cómo están? Bueno, les estoy grabando así principalmente porque no sé si estarán listos como para ver esto. Ahí va. Hola gente, ¿cómo están? Sí, me saqué la barba. La verdad que hace tiempo que lo tenía pensado el tema de sacarme la barba y dejarme solamente los mostachos, los bigotes. No sé qué les parecerá a ustedes. Coméntenlo abajo si les gusta más la barba. O sea, por más que no tengan barba o que quisieran tener barba o lo que sea, pongan abajo si prefieren la barba o prefieren el bigote o prefieren directamente no tener nada. de pelo en la cara. Como no me acostumbré con el tema del pelo tampoco en cuando me lo corté, tampoco me acostumbro a tener el tema de los bigotes. La verdad que me dejo la barba realmente por majero porque no me gusta estar afeitándome y todo eso. Pero ayer estaba en mi casa, me agarró la locura y digo, me voy a afeitar porque realmente no tengo ganas de tener más barba, por lo menos por un tiempo. Así que nada, hay que ver cómo, no sé cómo me iría acostumbrando con el tema de tener los bigotes y no la barba. En fin gente, ¿dónde estamos y qué estamos por hacer? Ahora les cuento. Bueno, estamos en el tal tan... estamos... estamos en el tal... ¡Bah! Cagaro y que les digo... les digo... Estamos en el tan queridísimo Parque Avellaneda. Bueno, me estoy por reunir con un amigo, el mono, y de ahí vamos a ir a un cementerio que está exactamente acá al frente. Y vamos a hacer fotos. En realidad él me habló y me dijo, de luego, ¿querés que vamos a hacer fotos? Le dije, sí, vamos de una. Y bueno, nada, vamos a pasar la tarde acá adentro sacando fotos. Seguramente van a ver un par de tomas buenas. Soy de pelotudo, me puse a caminar por casi todo el parque y me olvidé que lo tenía que estar esperando al pibe en otro lado. Digo, me estoy pasando por un lugar que es súper así como de jueguitos de parque y cosas de feria, cosas así. Me hace acordar tanto cuando era niño y venía a jugar a estos juegos. Eran buenísimos, loco, eran muy buenos. Es verdad, loco, recién me acuerdo que hace mucho tiempo no subo un bloco, loco, me acabo de dar cuenta. La verdad que estaba súper, súper envidiado con un juego nuevo que es el Apex. Dicen que es el nuevo juego que le está ganando al Fortnite. Estuvo mal de mi parte, yo sé que estuvo mal de mi parte. Y acá está un amigo mío que al fin llegó, loco. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, amor? Sí, todo bien. Así que nada, loco, hoy van a tener el bloc nuevo. Bueno, loco, ya estamos dentro del cementerio. Se llama el cementerio del oeste, al final pude saber el nombre. Es la primera vez que él vino hasta acá, loco, el cementerio. Yo lo conocía por un par de trabajos prácticos que hemos tenido que hacer con la facultad. Pero está súper bueno el lugar, o sea, es como tipo calle, así. Para mí es muy como así europeo este lugar, así como que las calles son, no sé, digamos. Yo lo veo como que es muy europeo este cementerio. Supuestamente acá vive, creo que acá es como que hay gente importante de Tucumán. Es más, creo que hay una tumba político, una cosa así de acá de Tucumán. ¿Y eran, era prócer? Claro, bueno, algo así como prócer. Claro, esto es un compiso, ¿entendés? Este lugar es bien, ¿no? ¿Te lo conocías? Mira, hay gente que pase caminando así una chiquita por ahí. ¡Chau! Acá hay mucha gente que es muy conocida por temas de política o cosas así en este cementerio y generalmente las enterraban acá. No es que cualquiera que se muere puede tener su propia tumba acá. Igual no creen que este va a ser como un tour como muy explicado porque yo la verdad no tengo idea tampoco. O sea, como les digo, vine dos, tres veces. Desinformada. O sea, estoy súper súper desinformado. O sea, he venido creo que dos veces. Pero, como les digo, ¿no? No creen que va a ser un tour muy explicado del lugar. Solamente es como para venir a hacer fotos y pasar el rato acá. La verdad, lo que es este cementerio, aparte de ser súper tétrico, es como un laberinto, digamos. ¿Cuánto decís? ¿Es una manzana más o menos vos decís? Más. ¿Más de esa manzana? Bueno, más de una manzana en teoría. Y como les digo, es tan tan grande que adentro uno puede meterse por ahí y llegar a otros lados. Pero obviamente, si no conoces, literalmente, podés llegar a perderte, digamos. Esto es lo que yo les quería mostrar. Esta tumba, como les digo, que hay gente muy conocida en este cementerio, digamos. Que acá está Lucas Córdoba, que ha sido gobernador de Tucumán desde... ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo ha sido gobernador? Ahí dice... En 1909, ¿eh? Han sido su mandato. No, no, no. Hació primera vez de acá hasta acá y segunda vez capaz de acá. Claro, pues sus mandatos han sido de tal año a tal año. Acá tenemos otro personaje importante de Tucumán, que es la Lola Mora. Creo que si estoy en lo cierto, creo que ella fue la que donó todo lo que vendría a ser el parque Guillermina para Tucumán. No sé, si alguien lo sabe, déjalo abajo en los comentarios porque yo estoy suponiendo, porque creo alguna vez haberlo escuchado. ¡ Привет, texted chau! y bueno gente después de un buen rato estando ahí adentro que es el cementerio que si no lo conocen pueden venir a pasar y conocerlo que obviamente siempre con respeto está bueno porque alguien como él o como a mí que nos gusta la fotografía puede venir para aplicar fotos acá está bueno aprendes bastante y nunca vinieron y tienen ganas de conocerlo pueden venir porque es totalmente gratis y está abierto creo que casi siempre y y quería decirles que acá termina el blog puede bastante tiempo sin subir un video me gusta compartir likes y todas esas cosas que son los youtubers también la próxima gente y y y y y y y y y